Tu eres mi calma Tus besos no son en la boca pegada en el alma Quiero ser responsable de darle la vuelta a ese karma Tu eres la campeona y por eso voy a celebrarte Una hora de arte Y estoy tranquilo porque esta noche te veré Eres la calma que en las patinas encontré Si soñé toda la noche contigo me despierto y no entiendo a dónde te has ido Baby, justo ando por el área Imaginando que te tengo y que te veo de forma diaria Tu eres mi calma Tus besos no son en la boca pegada en el alma Quiero ser responsable de darle la vuelta a ese karma Tu eres la campeona y por eso voy a celebrarte Una hora de arte Como me sacaste de ahí con un beso High trip nunca comienzo el descenso La verdades solo pasan una vez y otra vez Creo todo lo que dice más verso tras verso que pase Todo lo que tenga que pasar Que termine cuando tenga que terminar Ya no he visto tu calma todas las horas del mar Soy el agua y sin vaso me puedes tomar Calmado No me persigue el pasado y se me ve más tranquilo Eso ya lo he notado Me mueve y me eleva en el aire y me deja flotando Y ya no se me comunica cuando Dime que hay With you I can fly Baby, I don't know why Los colores siempre van cambiando en el sky Me tiene high Tu eres mi calma Tus besos no son en la boca pegada en el alma Quiero ser responsable de darle la vuelta y se calma Tu eres la campeona y por eso voy a celebrarte Una hora de arte Tu eres mi calma Quiero ser responsable de darle la vuelta y se calma Tu eres la campeona y por eso voy a celebrarte Una hora de arte Maja Requis baby Just death Y tú y tú quiero que esta noche te reveres Y eres la calma que en la patina encuentra Tu eres mi calma que en la patina encuentra Tu eres mi calma que en la patina encuentra Gracias por ver el video.